Voy a preparar una tortilla de patata y os voy a regalar mi receta. Vamos a necesitar huevos camperos, boya, patatas, aceite virgen extra de oliva y sal de limón. Y empezamos a cortarlas. Las cortamos a gajos que quedan más ricas. Ya tengo la patata cortada y vamos a pasar a la cebolla. Lo único que me gusta es que no hay las patatas de limón para evitar muchas lágrimas. Aquí somos team cebolla. Ni unas gajas de chanel y tequillo. Un poquito de secayola. No sé de qué seréis vosotros de tomaros un café mientras cocinais una coqueta de vino. Yo, no sé de mucho de cocina, yo soy más de comer. Pero he de reconocer que me encanta la tortilla de patata y estando en España, pues qué mejor que prepararse una misma su propia tortilla. Y mi tortilla es de las mejores que he probado en el mundo. La de mi madre también me encanta. Y esta es espectacular. Qué feliz que no la podáis comer. Ahora vamos a escurrir la patata. Mezclamos bien la patata con el polvo y la cebolla. La tortilla de patata hay que hacerla con tiempo y con mucho amor. Y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, literal. Vamos a empezar. Animo. Y aquí estamos. La huevo, chanel. Está quedando perfecto. Mira qué forma cada rai. Es hora de ver cómo hace la patata. Bueno, tal cual sale, vuelve atrás. Segundo intento. ¡A pintón! Qué buena patata tiene. Sí, la acabo de hacer. Ahora voy a hacer una mini para las niñas. Y así es como se hace una tortilla a lo lleno. Espero os ayude.